Pets and More, lo mejor para tu mascota. Contamos con estética canina, hospedaje, consulta, vacunas, cirugía general, además de alimentos Supreme Royal Canin. Me siento con ánimos, no sé, ansiosa de esperar porque ya empieces, empezar a agarrar el ritmo de juego, las salidas. La verdad me sentía muy, muy feliz. Fue algo muy padre para mí. Me fue muy bien, la verdad. Me gustó mucho la edad. Por eso estoy aquí porque me encantó otra vez que se va a volver a vivir mi experiencia. Mi meta, ganar. Porque la temporada pasada nos quedamos en la semifinal, perdimos contra el equipo campeón. Y mi meta es darles y llegar hasta la final y ganar. Me siento ansiosa con ganas de demostrar que nosotros también podemos ganar. Muchas gracias. Pets and More Antonio Rincón 308 Teléfono 4242040 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.